El día de ayer la conductora Tania Rincón regresó al programa Venga la Alegría, después de estar ausente en la emisión durante varias semanas por la cobertura de TV Azteca en el Mundial de Rusia 2018, durante su participación en la cobertura del Mundial Rusia 2018 causó muchas críticas, pues el público aseguró que, solo si había ido a pasear o, no sabía del tema, la presentadora prefirió ignorar esos comentarios, pues su trayectoria previa en Fox Sports la respaldan. Aseguran que la sobredosis de Demi Lovato no fue por heroína el regreso de Tania Rincón a, Venga la Alegría, todos pensarían que a su regresó la producción y los compañeros de Tania Rincón la recibirían de una manera especial, pero la guapa conductora se llevó tremenda sorpresa, ya que se notó en sus expresiones que no estaban tan contentos. Mediante la cuenta oficial del programa en Instagram compartieron un vídeo y de inmediato sus fans la llenaron de comentarios positivos para Tania Rincón, donde le mostraron su alegría por su regreso de Rusia 2018.auk.